El año pasado en AT Sistemas decidimos ser solidarios y donar el presupuesto de nuestro vídeo de Navidad al volcán de La Palma. Este 2022 queríamos cerrar el año con una felicitación única y un discurso que os emocionará. Por eso empezamos a pensar qué queríamos hacer en el anuncio de Navidad de este año. En enero comenzamos a preparar el cumpleaños AT de la compañía. 28 maravillosos años acercando la tecnología a las personas, pero lo celebraríamos dos meses más tarde. Febrero llegó en un abrir y cerrar de ojos y nuestra marca decidió poner rumbo Reino Unido para luego cruzar el charco hasta Estados Unidos. Esto hizo que AT Sistemas ampliara su presencia en el mundo. En marzo tecleamos algunas ideas, pero tras un último clic en nuestro perfil de LinkedIn tuvimos que celebrar que ya éramos más de 100.000 seguidores, un hito que disfrutamos por todo lo alto. Así somos esta familia, cada logro es un éxito de todos. Abril pasó sin darnos cuenta y pensamos que en mayo todavía nos quedaba tiempo para preparar nuestro discurso de Navidad, pero casi más de 100 profesionales decidieron unirse a nosotros y llegamos a ser 2.000 personas en AT Sistemas. Un número precioso con el que celebramos el gordo de Navidad de manera anticipada. En junio compartimos por Teams algunas propuestas, pero nuestro CEO lo nominaron como finalista en los premios DUX en la categoría de Bienestar y esto fue uno de los regalos mejor envueltos que pudimos recibir. También con eso de que celebramos la Navidad antes de tiempo en la Santa Summer Party, nos olvidamos de rellenar el confluent que habíamos creado para dar vida a este gran proyecto y recibimos el premio al Ares por nuestro impulso a la conciliación y la corresponsabilidad. Y es que en AT Sistemas nos preocupamos por las personas. En julio y agosto nos fuimos de vacaciones porque todos teníamos que descansar. Volvió septiembre pisándonos los talones con reuniones y videollamadas. El otoño llegó con el mes de octubre y fuimos reconocidos entre las 100 mejores empresas para trabajar de España y las felicitaciones llegaron antes de lo esperado. En noviembre emprendimos un nuevo viaje. Como veis nos encanta viajar y llegamos a Marruecos para luego parar en Escocia, donde nos hicimos más grandes con la compra de la compañía Newberf. En diciembre los fuegos artificiales de fin de año anunciaron nuestra incorporación a BME Growth, siendo uno de los hitos más importantes de la compañía. 2022 nos ha dado la oportunidad de innovar, de evolucionar y de crecer, siendo capaces de alcanzar grandes éxitos juntos. Cerramos un año lleno de hitos que quedarán escritos en la historia de AT Sistemas y con los que queríamos escribir nuestro discurso de Navidad, pero nos dimos cuenta que nuestra felicitación de Navidad y nuestro discurso ya estaba escrito por más de 2.200 personas llenas de amor, cariño, compañerismo y más de 10.000 cudos rebosantes de alegría. Gracias a todos los que formáis la familia AT por escribir este año nuestro mensaje de Navidad con vuestros cudos y palabras de gratitud. Desde AT Sistemas os deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2023.